Y siguen las advertencias a los magistrados del Tribunal Electoral por las supuestas violaciones a la Constitución Nacional ante la expulsión de 15 diputados del CD, hoy reaccionó la diputada Mayin Correa. La diputada de Cambio Democrático, Mayin Correa, reaccionó ante la solicitud enviada por el fiscal Dilio Arcia Torres a los magistrados del Tribunal Electoral para que se declare la nulidad de todo lo actuado contra los 15 diputados de Cambio Democrático y se ordene el archivo del expediente. A su parecer, es una opinión importante. La opinión del fiscal electoral no es vinculante, es decir, es una opinión importante, sobre todo el actual fiscal es un doctor en leyes, es importante, es fuerte, decisiva, no es llena de palabras, sino esto no puede ser, es ilegal, han violado la Constitución, han violado la ley. Y esas opiniones, me cuentan los abogados, se toman en cuenta, pero no son definitivas. Según la diputada Mayin Correa, el matiz político de esta decisión contra los diputados no va a favorecer en nada al presidente del Partido de Cambio Democrático, Rómulo Rux. Pero antes de la convención va a ser una alianza política con otros partidos para llegar supuestamente fuerte a la convención y que los convencionales como yo, que soy convencional, lo elijan. Rómulo, olvídate, no tienes nada para ganar una elección, no lo tienes, lo que tú tenías era Martinelli, ya no lo tienes. Entonces, no pierdas tiempo. Por su parte, el abogado de la diputada, César Dutli, sustenta que la opinión del fiscal electoral está totalmente vinculada al derecho, no obstante, queda en manos de los magistrados tomar la decisión, aunque ésta también puede apelarse. Indudablemente que la opinión que emitió el fiscal general electoral está profundamente vinculada con el derecho y tiene muchos de los argumentos que nosotros hemos venido enargolando durante todo el proceso. Violaciones del debido proceso, violaciones a la Constitución, violaciones a los derechos y garantías fundamentales procesales que tienen los diputados que fueron mancillados, no se les dio la oportunidad para escuchar, a pesar de que el propio estatuto establece que el proceso debió, una vez admitida la denuncia, debió abrirse a pruebas y además de eso también dársele la oportunidad para que ellos hicieran los descargos. El Tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático, por traición, resolvió expulsar y revocar el mandato a 15 diputados por apoyar al perredista Crispiano Dames a la presidencia de la Asamblea Nacional. Los diputados agotarán todas las acciones legales para impedir su expulsión y revocatoria. Con Cámara de Cristian Setúr, Belsisbinda, NEX, Noticias.